Ha llegado la hora de la verdad, la hora de saber de qué está hecho este equipo y también su afición. ¿Nos acompañas o ya te moriste en el camino? Ya son horas nada más, lo que falta para el encuentro tan trascendental de mañana en el estadio Alejandro Morela Soto. En el segundo partido de la final de la segunda fase de este torneo de apertura 2019, el que todos los liguistas pues hemos presupuestado para que definitivamente sea este en el que por fin podamos celebrar ese tiendésimo título. Y que es cierto, el miércoles pasado en el heladio Rosal Cordero se complicaron mucho las cosas para Liga Deportiva La Juelense. Tras lo que ocurrió ahí, que pues le sirve al club es poder herediano para llegar con ventaja de dos goles a nuestro estadio, pero eso no debería amedrentar a nadie de nuestra afición, ni tampoco venir a echarnos a perder la ilusión, ni mucho menos. Máxime con los antecedentes que hay a favor nuestro y que deberían ser el principal motor de fe para lo que esperamos ver el día de mañana todos los liguistas, señores. Y yo creo totalmente, tengo la completa y absoluta convicción de que si el equipo se pone las pilas, sale a darlo todo y con una actitud totalmente diferente, este partido puede prestarse para ser uno de los más importantes en la historia de Liga Deportiva La Juelense, que este año, y nadie me lo puede negar, este año, han cambiado para bien muchísimas cosas a lo interno de nuestro equipo. Y no podemos, bajo ningún motivo ni ninguna excusa, dejar de apoyar. Por más que nos haya dolido el golpe del 2 a 0, por más que el pasado siga golpeando en la puerta de la fe del liguista, y a queriendo intentar romper nuestra fe, nuestra confianza de que se puede lograr mañana, porque es cierto, 6 años de fracasos pesan mucho, pero reitero, el camino al éxito está pavimentado de fracasos. Y yo siento que esta es la hora de empezar a romper con toda esa ola de fracasos y empezar a escribir un nuevo inicio para el éxito. Y agrego a esto, aquella frase de Isaac Felipe Asofeifa, donde él decía, No va a caer, nunca está tan oscuro como cuando va a amanecer. Para mañana, los liguistas, tenemos que darlo todo, aún desde antes de que inicie el partido. Según tengo entendido yo, la agrupación Somos la Liga tiene planeada una previa espectacular. De hecho, en la página de Facebook voy a subir un par de enlaces sobre, pues, algunas actividades que tienen planeadas. O sea, entre días, hacer en la calle ancha, pues, todo un recibimiento con bombas de humo y todo eso, para que, pues, la afición se llegue y empiece a motivar desde allá al equipo. Es cierto, que, pues, muchos dirán, ay, pero ya todo ese tipo de cosas se han hecho muchas veces, que los murales, que lo de los celulares y toda esa cosa, pero, o sea, como sea, esas son cosas que llegan a motivar al equipo y uno como liguista le agrada mucho hacer esas cosas. Es algo muy lindo y es parte del ambiente que se merece una final. Y créanme que quien quita un quite y eso no llega a ser un detonante muy importante para que los jugadores que actualmente están en la liga, pues, salgan con todo. Nada se pierde con la celo, nada se pierde. Por otra parte, pues, vamos a hablar de lo que se espera para el partido de mañana. Yo, de mi parte, quiero esto. De parte del equipo de Liga Deportiva La Morena, de los jugadores, que desde el primer minuto ataquen incesantemente, asfixien por completo al equipo herediano y que si hay necesidad de armar contragolpes en alguna posible llegada de ellos, pues, que sean tan letales como han sido prácticamente todos los contragolpes de la liga a lo largo de este año. Todo está en ellos y también espero que cada uno de los jugadores que jueguen mañana, valga la redundante redundancia, lleguen en su día y la rompan, en favor, de la causa roguinegra. Para mañana, pues, esperaría una alineación así. No sé si sea la que veamos. Lo más probable es que veamos lo habitual y que el profe Carabic, pues, siga confiando en los mismos 11 hombres, teniendo a Pineda de portero, a Junior Díaz y Figueroa de centrales, Meneses y Salvatierra, defensores por las bandas, José Miguel Cuero por... en el puesto de contención, Ariel Asinter y Allen Guevara creando peligro por los laterales, Alexander López moviendo el medio campo y Jonathan McDonald junto a Marco Ureña en línea de ataque. Yo saldría así. Esta sería mi alineación. Obviamente, Adonis de portero, no veo razón por qué quitarle ni siquiera los dos fallos que tuvo, de los cuales, pues, salió a reivindicarse en el segundo tiempo. Reitero eso por si a alguien no le queda todavía claro y salió bien liberado de ese partido porque de no haber sido por las buenas intervenciones de Adonis en el segundo tiempo, hubiera sido un cuadro todavía peor para la liga. Habíamos salido inclusive goleados. Luego, en defensa, obviamente, pues, Junior y Figueroa. No hay más allá. Igual Meneses y Salvatierra corriendo con la responsabilidad de defender las laterales. Saldría con José Miguel Cubor igual en la contención, pero pondría junto a él como volante mixto a Bernal Faro en lugar de Allen Guevara. Pondría a Ariel Asinter junto a Alexander López y en punta, pues, me la jugaría igual con McDonald y con Marco Ureña que para mí, pues, yo siento que Marco Ureña va a ser figura bastante determinante el día de mañana. Esperemos que así sea. y, pues, nada, esperar lo mejor de parte de todos los que sean de esta fiesta, sean parte de esta fiesta, que lo en todo que eras no se rindan, no pierdan la fe. y si La Liga no llegara a notar algo en los primeros minutos, que no cunda el pánico, no cunda la desesperación, que, por favor, a nadie, absolutamente nadie, se le ocurra empezar con el concierto de Silvíos. Eso puede ser lo más perjudicial que podría hacerse el al equipo. Por favor, evitemos cualquier seña de amargazón y apoyemos, alentemos, cantemos, descalillémonos, quedemos afónicos después de esos 90 minutos sin importar el resultado que, ojalá, la Liga logre sacarlo mañana para, no solamente cosechar ya por fin el fruto tan anhelado de este título, sino para callar tanto a las voces del odio como a las voces de aquellos incrédulos y faltos de fe que definitivamente no están aportando nada positivo con esas actitudes tan pesimistas en favor de la causa rojinegra con liguistas así para qué sapricistas y para qué heredianos metiéndose a ser feo en vainas de la liga y otros prefiero a esos sapricistas y a esos heredianos antes que a esos liguistas así de drástico soy así es como hay que ser como lo he dicho y lo vuelvo a recalcar ahorita el que no está dispuesto a sufrir las duras no se merece las maduras así de siempre así de sencillo y bueno sin nada más que agregar sería todo por ahora de veras nuevamente muchísimas gracias a toda la gente que pues está como siempre acompañándome aquí en estos videos de veras de todo corazón se los agradezco muchísimo y bueno si el video les gustó les agradecería un like para seguir subiendo tendencia aquí en YouTube y que el canal siga ganando más y más visibilidad por parte del aficionado suscríbanse al canal para no perderse cada video que vamos a estar subiendo allá abajo está el enlace a la página de Facebook mañana si Dios quiere pues pienso ir al stay y ver si la pulseo para conseguirme una entrada porque yo veras no pienso perderme ese partido bajo ninguna circunstancia pienso perdérmelo a esperar que ya cada vez estamos más cerca de que empiece el partido uno quisiera que ya fuera de veras definitivamente no me gustaría adelantar el reloj que hace unas 3 de la tarde porque suele estar muy bonito lo veo mañana hermanos con todo felicidades chaito